Es un día muy especial, San Jerónimo, bueno, tenemos como patrono a San Jerónimo del Sauce, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Coronda, que lo tienen como patrono, pero también San Jerónimo es el patrono de la provincia civil de Santa Fe, así que también lo tenemos como patrono, por eso lo celebramos como fiesta. Esta mañana en la misa, celebrada la misa en honor a San Jerónimo. Y de una manera especial, también es un día muy especial, lo decía yo en la misa y lo ofrecía esta mañana, porque hoy muchos sacerdotes celebran el aniversario de su ordenación sacerdotal. Era tradición en nuestra iglesia de Santa Fe que los 30 de septiembre, todos los años haya ordenación sacerdotal, así que creo que casi todos los que han pasado por estas comunidades aquí en San Carlos, se han ordenado un 30 de septiembre, excepto alguno que nos ordenó un 30 de septiembre, por eso tener una oración, un recordatorio especial por los sacerdotes en este día. Padre, en cuanto a las actividades para este fin de semana, horarios de celebraciones religiosas, ¿hay algún tipo de aviso? Sí, un poquito para tener presente, hoy viernes por la tarde tenemos, desde las 13 horas a las 19 horas, la adoración del Santísimo, esto que ya lo empezamos a hacer hace dos semanas atrás, para venir a estar con Jesús, a rezar en silencio. No es una adoración guiada como es los jueves en San José Obrero o los últimos domingos de cada mes, sino bueno, es estar con Jesús. Así que también invitarlos a venir, a estar un rato, a rezar, a estar en buen silencio con Jesús. El Santísimo lo exponemos en el altar del Sagrado Corazón. Y bueno, y este fin de semana las misas son en los horarios normales, el sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, a las 19 y 30 horas aquí en la parroquia, el día domingo a las 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero y por la tarde a las 19 y 30 aquí en la parroquia. Antes de preguntarle por la reflexión de este fin de semana, teníamos un interrogante que lo habíamos planteado antes de comenzar el micro y tiene que ver con, bueno, hay una situación, un video que se viralizó en los últimos días y tiene que ver con esta caída de una imagen sagrada de una virgen previo a una procesión que se estaba realizando. Y la duda surgió a partir de esto, bueno, ¿qué se hace con estas piezas sagradas cuando se rompen de esta forma? ¿Qué es lo que correctamente debería realizarse posterior a ello? Sí, sí, el video yo lo recibí inmediatamente o al día siguiente. Sucedió justamente en la ciudad de San Justo, que tiene como patrón la Virgen la Merced. Bueno, salían y se les cayó la imagen. Es decir, no tuvieron el recaudo de haberla atada, de haberla firmado bien. Por eso, digamos, me parece que se produjo la caída y la rotura de la imagen. Bueno, en este caso, como a veces también mucha gente ha consultado aquí en la parroquia o a veces han traído, qué sé yo, alguna imagencita chiquita rota. Es decir, a ver, lo que hay que hacer es enterrar la imagen, digamos. Si se puede restaurar, bueno, bienvenido sea, uno la puede restaurar, pegarla, etcétera. Pero si es algo que es imposible de restaurar, bueno, se entierra porque, bueno, es una imagen sagrada y por lo tanto también está bendecida. Entonces no podemos tirarla a la basura, como a veces pasa o como también por ahí se ha encontrado, o tirarla en cualquier lugar porque, bueno, no solo se necesita y uno tiene que tener el respeto necesario, sino también, bueno, porque es, bueno, como digo, es algo sagrado. ¿En cuanto al lugar en el que se deben enterrar estas piezas, puede ser cualquiera? Sí, en cualquier lugar, digamos, supongamos, a ver, tenemos en casa un patio, bueno, la entero en un lugar del patio. En cualquier lugar, digamos, se puede enterrar. Y esto lo digo porque a veces por ahí han traído aquí a la parroquia, digamos, alguna imagencita chiquita, o qué sé yo, rota, y la han dejado aquí. Claro, la gente capaz que no sabe qué tiene que hacer. Bueno, un poco esto es lo que se acostumbra a hacer y, bueno, lo que la Iglesia también, bueno, un poco aconseja, porque, bueno, como vuelvo a repetir, una imagen sagrada que está bendecida y, bueno, y esto también implica una importancia necesaria. ¿Le parece, Padre, si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien. El Evangelio de este domingo es del Evangelio de Lucas 17, del versículo 5 al 10. Y dice lo siguiente. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él le respondió, si ustedes tuvieran fe del grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para herar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá, más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme, hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores y no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Este Evangelio nos ayuda en primer lugar a todos nosotros a seguir creciendo en el camino de la fe. Y si los apóstoles le pidieron al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe, cuanto más nosotros, que muchas veces nuestra fe es débil, nuestra fe flaquea. Y después nos enseña justamente al Señor a descubrir siempre el perdón y la paz, es decir, el poder reconciliar, el poder pedir el perdón, el poder pedir la paz. Finalizando con la gran enseñanza de ser servidores, por eso pone esa parábola. Nos podríamos preguntar a la luz de este Evangelio si realmente nos consideramos ser servidores de Dios, si nos damos cuenta cada día que la fuerza y las capacidades que tenemos son un regalo de Él, un regalo suyo, del mismo Dios. Le pedimos al Señor con confianza, fortalece nuestra fe, Dios nuestro, para que confiemos en tu poder y creamos verdaderamente que tú puedes intervenir en este mundo. Llénanos de una confianza humilde que sabe que el poder es tuyo y que nosotros dependemos de ti. La bendición, bueno, para todos ustedes en este fin de semana y, bueno, en la semana que vamos a iniciar.